Hola gente de YouTube, me llamo Melina y hoy estamos aquí en un nuevo video jugando a Vlogsian Live, disculpen chicos, es que tengo hipo, con mi perezosa. Hola señora perezosa, ¿cómo estás? Muy bien, Melina. Ay, qué linda, ¿vieron chicos? Volvió la señora perezosa, estaba hibernando, o hibernando, ¿cómo se diga? No importa. Estaba durmiendo demasiado, no, la señora perezosa, disculpen mi hipo chicos el día de hoy, pero quiero decirles antes de empezar el video y contarle a la señora perezosa qué es lo que vamos a hacer el día de hoy, que si me gustan mis videos, no olviden dejar muchos, muchos likes, comentar y suscribirse al canal, también no olviden que en el video les voy a dejar mis redes sociales y el canal de August, que va a participar en este video con nosotros el día de hoy, así que vayan a nivel de muchísimo amor. Y por último chicos, no puedo más con el hipo que tengo, por último quiero decirles chicos que están a la venta las entradas del show de Uruguay de Montevideo de una familia anormal, así que en la descripción también voy a dejar el enlace para que vayan a comprar. Ahora sí, señora perezosa, quiero contarte qué August va a venir el día de hoy a visitarnos, no sé, qué te parece la visita del día de hoy. Me imagino que no vendrá con ese perezoso, ¿no? No sé señora perezosa, qué te parece si viene con el perezoso, podrías darle una oportunidad, es buen perezoso. No, no me gusta ese perezoso, Mary. No te vale que no lo invites, si no soy tan mala podrida. Eh, eh, no me vengas a amenazar a mí, eh. ¿Qué te pasa? Bueno, está bien señora perezosa, te voy a decir la verdad, no, August no va a venir con el señor perezoso, porque supuse que te iba a caer mal. ¡Ay, hay una tienda en mi casa! ¡Fuera! 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 ¡Ay, hay una tienda invadiendo mi casa! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando? Che, la verdad que... ¡Ay, hay una nena saltando de mi cama! ¡Sal! ¡Salí! ¡Salí! Me estoy preguntando, ¿dónde estará August, no? Porque medio como que ya iba a llegar hace como una hora. ¿Qué tal de que se le hizo? Voy al baño mientras. ¡Salí! ¡Salí! ¡Ay, la nena está invadiendo mi casa! ¡Hola, August! ¡Ay, hay muchas nenas! ¡Está la puerta abierta! ¡Está la puerta abierta! ¡Augú, vení! August, escondete, escondete. ¡Está lleno de niños! Te voy a contar una cosa. Estamos acá con la señora perezosa, no se presentaron. August. Pero la perezosa era mala, me acuerdo. ¿Qué haces con ese bicho feo? ¿No ves que es mala? Bueno, yo me voy. Señora perezosa, no vale la pena. No, abrime la puerta, yo me voy. No puede salir. Pero me voy por arriba, chau. Señora perezosa, ¿cómo vas a decir eso de August? ¿Cómo vas a decir que es un bicho feo? Yo me estaba refiriendo al bicho feo que tiene colgado en la espalda, Meli. Ay, no digas eso al señor perezoso, pobrecito. Está bien que es un bicho feo, yo te entiendo, ¿eh? Pero no le digas eso, pobrecito. A ver, vamos a ir a verlos. Vení. No habló todavía el señor perezoso, August. ¿Qué? ¿Qué le pasa a tu perezoso que está tan callado hoy? Porque le cae mal la señora perezosa. Él quería tener una pita. Estoy triste. Estoy triste. ¿Por qué? Porque la señora perezosa es mala, eh. Porque es muy mala la señora perezosa. Porque yo quería una oportunidad con la perezosa. Ay, no, no llores. ¿Ves, señora perezosa? ¿Ves lo que provocás? Pero yo no quería eso, Meli. ¿Y pasa que me cae mal ese perezoso? Huele rarito. Bueno, pero señora perezosa. August, bueno, en realidad el perezoso no tiene la culpa de oler mal. El que tiene la culpa es August, que no baña nunca. Mirá, lo está llorando en un rincón. August, no llores. Me quiero ir, me quiero ir a mi casa. No quiero estar acá con esa perezosa fea ni mala. No digas eso de mi señora perezosa. La idea era que tengas una cita con el perezoso. Es muy mala eso. No es mala, es buenita. No, perezosa, que vos sos buena. Soy buena con quien me conviene. Con esos perezosos horrendos no soy buena. No ves que es mala, eh. No seas así, señora perezosa. Te voy a retar, eh. Te vas a quedar castigada. Así que dejá de decir ese tipo de cosas. O sea, uh, salí de ahí. Dale, vení. Vamos a hablar como personas grandes. Vamos. Sí, pero si es de perezosa, es re fea. Se porta re mal. Bueno, August, dale, basta. Dejá de llorar. Dejá de hacerte el que lloras. O de golpearte la cabeza. Lo que quiera que estés haciendo. Bueno, hagamos una cosa. Señora perezosa, vení. Vamos a acercarnos un poco más a August. ¡No! ¡No me quiero acercar a ese perezoso feo! Dejá de decir eso. Señor perezoso, ¿qué tenés para acotar con todo esto? Me dijo que es muy mala. Es muy mala la perezosa. Y dice que no quiere estar con ella. Él quería tener una cita con ella, pero ella es muy mala. Y que ahora se arrepiente que se quiere ir. August, me quiero ir a mi casa. Vamos, vamos. Yo también me quiero ir a mi casa. Me cae muy mal esa perezosa. No, pero a mí también me cae mal ese perezoso feo. A mí también me caen mal esas perezosas, August. Me quiero ir. Dios, basta, paren. Ey, vení. Augusto, vení. Chao, chao, yo me voy. Yo me voy, chao. No puedo decirte a ningún lado. ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? Ah, miren, miren, ahí está. Augusto. Ah, salí. Vengan para acá. Todos. Los tres. Vengan para acá. Vamos a hablar las cosas. A ver, señora perezosa. Vamos a hacer esto. ¿Por qué no le querés dar oportunidad al señor perezoso? Pobrecito. Porque me parece que huele mal. Ella huele mal. Ella huele mal. No, discúlpame. Pero ya mi perezosa la baño todos los días. No vengas a decir. ¿Qué la baño todos los días? Si vos nunca te bañas. Y ella seguro tampoco la perezosa esa mugrosa. Nunca se bañe. No, es mala. Es mala esa perezosa. Ella es la mugrosa. Acabo de decir que le acabas de decir perezosa a mi mugrosa. ¿Perezosa mugrosa? No digas eso. ¿Sabes qué? Yo pensaba que los perezosos podían tener una cita. Pero mejor va a ser que se vayan de mi casa. Fuera. Y si, el señor perezoso vino con toda la buena onda del capítulo anterior. Y ella, la mala, la que dice que está feo, que es sucia y eso. Y ahora vos le decís que es mugrosa, pobrecita. Cuando ella no hizo nada. Y si, el perezoso está llorando. Mi perezoso está llorando. Yo la baño todos los días. No como vos que ni siquiera te lo despegás para dormir al perezoso. Bueno, hiciste llorar a mi perezoso. Y eso nunca se lo voy a perdonar. Así que chau. Vení, señora perezosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a desbloquear la puerta. Ahí está. Vamos a bloquearla. Bien. Ahora sí. Estamos acá. Vamos a hablar tranquila. ¿Sí? ¿Sabes? Vení. Vamos a sentarnos acá. Es que me parece feo el perezoso. No me gusta. Oh, Sofía. Te estoy escuchando. Ay, Dios. No puedo ni hablar tranquila. Señora perezosa. Me parece que tendrías que darle una oportunidad, señor perezoso. Y además no es feo. Es exactamente igual que vos. Solamente que vos sos una niña. Pero es exactamente igual que vos. Tiene las mismas contexturas físicas todo. Me parece que tendrías que darle bolilla. Podrías ser un buen perezoso, ¿sabes? Además, ¿qué pensás? ¿Estar tu vida sola? Sí, María. Yo pienso estar toda mi vida con vos. Pero no podés estar toda la vida conmigo. Vas a tener que encontrar a tu familia, perezosa. Ah, para mí que sería bueno darle una oportunidad. No sé qué te parece. Además que tu peleita con el señor perezoso me está trayendo peleas con August. No sé si te diste cuenta. Así que más te vale que te arregles con el perezoso. Por favor, te lo pido. Que no quiera tener problemas con mi pareja. Bueno, está bien, Meli. Le voy a dar una oportunidad. Solamente si se baña. Bueno, está bien. Le voy a decir a August. ¡Ew! No sabía que tenía piscina en mi casa. Oh, miren. Me acabo de dar cuenta que tengo piscina en mi casa. Oh, oh, oh. ¡Ay! ¡Está madriendo mi patio! ¡Ay, Dios! Voy a... ¿Te bloqueo las puertas? Bloqueo por... ¡Listo! ¡Ay! ¡Entró alguien! ¡Dios! ¡Fuera de mi casa! ¡Aus! ¡Aus! ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Dónde estás? Me escondí. ¿Dónde estás? No encuentro. Me escondí. No encuentro. En serio, no encuentro. Me escondí. Nunca me vas a encontrar. Nunca me vas a encontrar. Nunca, nunca. ¡Nunca! ¡Se fue! Me dejó la camioneta. Ni siquiera me dejó la camioneta. Se fue. Se fue sin mí. ¿Dónde está? Mentira, estoy yendo. Me morí. Me morí porque me quedé electrocutado. ¿Dónde estás, August? ¿Estás huyendo de mí? Estoy yendo. ¿Estás huyendo de mí? ¡Estoy yendo! No, por mí que estoy huyendo de mí. ¿Se habrá enojado? Ay, no sé. Tengo mucho miedo. Seguramente se enojó conmigo. Ah, me había olvidado que tenía esto. ¡Aus! No te encuentro. Ve, perezos a lo que provocás. Hiciste que me pegue con August. ¡Pero si estoy acá! ¡Ay, August! Vení. Vení, vení, vení. ¿Aus? Bueno, está bien, vení. Tenemos que hablar. Estuvimos llegando a un acuerdo con la perezosa, ¿sabés? ¿Y qué pasó? Mi perezosa... Decirlo, señora perezosa, ya que estás acá. Vení, vamos a ponernos acá. ¡Aus! ¡Aus! ¿Qué? ¡Aus! Quiero decirte nada más... Que... Estoy dispuesta a darle una oportunidad al perezoso. ¿Y qué más? Solamente si se baña... ¿Y qué más? Si se baña un poquito, le doy una oportunidad. ¿Y qué más? ¿Y si me llevo a comer un restaurante lindo? De perezosa, eso no estaba en nuestros planes. Todo lo que vos quieras, pero necesito escuchar un perdón, porque mi perezoso sigue mal. Me... No soy de decir perdón. Bueno, vas a tener que aprender a darlo al perdón, señora perezosa. ¿Qué se dice en estas ocasiones? Perdón, August. Perdón, perezoso. Bueno, está bien. Bueno, está bien. Yo lo voy a llevar a bañar, ay, perezoso. ¿Escuchaste lo que me dijo la señora perezosa? Sí. Me ofreció una cita. Vamos, vamos, vamos. Vámonos. Bueno, ya, nos tenemos que ir a preparar. ¿Se van? Bueno. Ay, bueno, está bien. Añana nos vemos en el cine. Dale, dale, dale. Ay, qué bueno, señora perezosa. Al fin accediste a tener. Chau, chau. Al fin accediste a tener una cita, pobre, señor perezoso. La verdad me da una pena, pero bueno, menos mal que le fuiste a dar una oportunidad. Mira, ya se van, ya se van. Mira, ya está. Pero, bueno, nada. Estamos felices, señora perezosa. Muchas gracias por la decisión que tuviste de dar una oportunidad, señor perezoso. Y vamos a ver qué pasa en el próximo video. ¿Qué pasará en la cita? ¿Se enamorarán los perezosos? ¿Seguirá esta enemistad por siempre? No lo sabemos, pero chicos, quiero decirles que si les gustan mis videos, no olviden dejar muchos, muchos likes, comentar y suscribirse al canal. También no olviden que en la descripción del video les voy a dejar el canal de Abus, así que vayan y denle muchísimo amor. También les voy a dejar el link de las entradas para una familia normal de Uruguay, así que vayan si quieren comprar las entradas. Y, bueno, dejen 4.000 likes, chicos, si quieren saber cómo sigue todo esto. Y cuando nos vemos, nos vemos en un próximo video. ¿Nos vemos, señora perezosa? ¡Sí! ¡Chau! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.